Ha llegado el momento esperado por todos ustedes. Tenemos aquí a nuestros aspirantes a Reportero Cholo. Y ahora sí se van a presentar con ustedes, señoras y señores, uno por uno. Cuéntenos su nombre. Valeria Murillo. Siguiente. Josimar Fernández. Siguiente. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Manuel Arispe. Un gusto. Hola a todos. Buenas noches. Yo soy Anaivis Rodríguez. Un fuerte abrazo para todos en sus casas. Yo soy James, un servidor. Buenas noches, cholibudenses. Yo soy Julio Martínez. Buenas noches, Panamá. Soy la Barbie. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jillian Chu. Buenas noches, Panamá. Mi nombre es Alfredo Smart. Nos vemos muy pronto. Arriba, Chollywood. Mi nombre es Alci Guerrero. Y estos son nuestros 10 participantes al Reportero Chollywood. Y ahora sí vamos a arrancar de una vez a ver qué fue lo que sucedió el fin de semana en la inducción que recibieron todos y cada uno de ellos. Veamos qué fue lo que pasó. Lo que pasó. La inducción. Vale. Lo que pasó. 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 ¡Suscríbete! Señores, y el reality para buscar al reportero de Chollywood es un hecho. Estamos aquí en la primera inducción. Aquí tenemos a todos los participantes. Tenemos que hablar un poquito porque estamos aquí súper metidos. Mírenos bien, bien concentrados, bien bonitos todos los chucos, aprendiendo un montón, preguntando, que es muy importante porque cuando caen en las ondas de Franklin, ustedes no saben todo lo que puede pasar. Y hemos terminado el día uno de la inducción. Ya todos los chicos se conocieron, los conocimos y ya como que los motivamos. Le dimos las herramientas para que a partir del lunes empiecen a buscar notas, a buscar las noticias, a buscar todos esos wishes. Así que tengan mucho cuidado. Franklin, ¿será que te enamoré alguno de ellos? Yo lo de Bruno, tienes un corazón de piedra. Seguimos con más de Chollywood. Esto estuvo buenísimo y queremos agradecer públicamente a Erika Nota por haber compartido con los muchachos y haberle dado unos súper buenos tips. Están tan buenos que yo me quedé escuchándola hasta el final. Buenísimo, uno siempre aprende. La chuca bella.